Eres siempre mi dicha y mi canto Eres siempre mi paz y mi luz Eres siempre mi dicha y mi canto Eres siempre mi paz y mi luz Corazón el más puro, el más alto Corazón el más puro, el más alto Eres siempre mi dicha y mi canto Eres siempre mi paz y mi luz Eres siempre mi dicha y mi canto Eres siempre mi paz y mi luz Ser que hiciste un fiel compañero En el valle de llanto y dolor Ser de hermano, mi amigo sincero El más puro, ideal de mi amor Ser de hermano, mi amigo sincero El más puro, ideal de mi amor El más puro es un fiel compañero El más puro, ideal de mi amor Ser de hermano, mi amor Ser de hermano, mi amor Corazón, el más puro, el más alto Corazón de mi dulce Jesús Eres siempre mi dicha y mi encanto Eres siempre mi pasión Eres siempre mi dicha y mi encanto Eres siempre mi paz y mi luz Desde el santo sagrario en que moras Me bendices lo que era yo Y me dices soy yo aquí nadadoras Nada temas contigo aquí estoy Y me dices soy yo aquí nadadoras Nada temas contigo aquí estoy Y me dices soy yo aquí nadadoras Y me dices soy yo aquí nadadoras Nada temas contigo aquí nadadoras